La educación diferenciada toma fuerza en el mundo, ya que se ha descubierto su valor pedagógico y su efectividad en la práctica. La maestra en pedagogía de la Universidad Panamericana, Lucía Gefrán, habla de los beneficios de este tipo de enseñanza. Bueno, tiene grandes beneficios, específicamente en cuanto a la formación de la identidad. Cuando tú tienes un grupo de puros hombres es más fácil centrarte en sus habilidades y en el de puras mujeres también. Entonces ellos van creciendo con esa identidad de mi igual, yo soy mujer, junto a mí hay una mujer y nos vamos desarrollando en las habilidades que tenemos por igual. Definitivamente, aunque tenemos la misma dignidad, seres humanos, somos diferentes, hombres y mujeres, y complementarios. Entonces la idea con la educación diferenciada es impulsar los intereses de cada uno de acuerdo a las habilidades de cada uno. Luego en la parte social pueden seguir interactuando y no pasa nada, pero en lo académico sí se ve más beneficiado cuando yo los separo, porque en esta parte de habilidades sí tenemos habilidades distintas y complementarias. Existen ciertos mitos alrededor de este tipo de educación. Lo cierto es que algunos países desarrollados están volviendo a ella, como lo comenta aquí la maestra Gefrán. Entonces fue iniciativa de Inglaterra empezar de nuevo a dividir y se dieron cuenta que tenían más beneficios en cuanto a la formación de identidad y en cuanto al desarrollo académico, como que las mujeres con mujeres sobresalían mucho más, tenían más mujeres que tal vez se iban a ir por carreras como ingeniería cuando eran educación diferenciada. En cambio cuando tenían aulas mixtas se daban cuenta que la mujer tendía a elegir carreras más socialmente puestas para la mujer. Al tener esta parte de diferenciación se rompe el mito entre porque soy mujer y soy escuela de mujeres me lanzo tras un pantalón. Lo que sí hay que hacer es tener la parte equilibrada. Somos personas con una cuestión afectiva, con una parte cognitiva, con una parte social y espiritual. Entonces, aunque académicamente yo en la escuela esté aprendiendo de forma diferenciada, en mi parte social puedo interactuar como en la vida cotidiana con hombres y mujeres. Sin embargo, como lo comenta nuestra experta, implementar un sistema de educación diferenciada en países como México tiene altos costos. Hablar de esta educación diferenciada implica también una inversión mayor en la infraestructura, en tener más aulas, más profesores, más computadoras, más libros de texto. Por ejemplo, se requiere capacitación docente, se requieren aulas adecuadas, más profesores. Entonces, hay que invertir en educación. O sea, se puede lograr con las condiciones actuales, yo lo veo difícil. También un papá que tiene la necesidad de llevar a su hijo al colegio y ahora lo tengo que llevar al niño a un colegio y a la niña a otro colegio en transporte público, me va a implicar cinco pesos más cuando tengo un salario bajo. Así, el redescubrimiento de la educación diferenciada podría beneficiar al sistema educativo mexicano. Sin embargo, los altos costos que ello implica hace difícil una posible implementación, aunque la opción permanece presente. Para YoInfluyo.com, Alonso Cerón. Para YoInfluyo.com, Alonso Cerón.